Si es el peor equipo con el que jamás jugué Nos morimos cuando el punto vamos a atrapar Entiendo que de vez en cuando no nos sale bien Pero si es tu culpa no te puedo soportar Debiste ser Mercy, debiste ser uno de los futbol Tiempo es perdido, ya no puedo más porque no aprendes a jugar Debiste ayudarnos Si tanto amas a Mercy, ¿por qué no te casas con ella? Así que intentas enseñarme a jugar tú a mí Cuando eres el peor inútil que hay aquí Yo nunca he visto a nadie que se lo tome peor Creo que mejor te vuelves al Team Fortress 2 No voy a ser Mercy No pienso ser uno de los futbol Todo hemos perdido, te has vuelto a enfadar Verte llorar me gusta más Debiste ser Mercy No pienso ser uno de los futbol Te hemos perdido, ya no puedo más Que llorar me gusta más Sea Tracer Ya he cogido a Tracer Que hay de Widowmaker Me he pedido a Widowmaker Seré Bastion ¡Fuera Bastion! Pues entonces Winston Yo quiero ser Winston Seré entonces Genji Yo ya tengo a Genji Pues voy con Macri Yo ya me pedí a Macri Tengo una idea ¿Cuál es la idea? Debería ser No voy a ser Mercy Debiste ser Mercy No pienso ser uno de los futbol Te hemos perdido, ya no puedo más Te llorar me gusta más No voy a ser Mercy Debiste ser uno de los futbol Todo hemos perdido, te has vuelto a enfadar ¿Por qué no aprendes al jugar?